Aquí Vegetta777, jugando Resident Evil, parte 3, estoy en una casa de terror Y les presento a mi abuelita Granny ¿Está dormida? Sí, mejor no me caigo Bueno, esa puerta es cerrada, entonces la única puerta es esa de ahí La que Granny está cuidando Oh my god Ok Ah, el hobby de Dari es el fútbol americano Ok Concha tu madre Ok Vamos por allá Ahí está Margarita, Margarita Pero ese Rocío está hablando sola No sé si me voy a aparecer Bueno, Daddy está muerto supuestamente No No, no, no. 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 Oh, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ohh!... ¡Oh myr! ¡Ah! Entonces la margarita La agarró Margaret 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 ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿Qué? Se cerró esta puerta. ¿Qué? 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 Oh, no puedo. 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 Tampoco puedo arirlo. 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 Tampoco. 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 oye tengo el límite si, no se que me sono, sono algo raro claro, obviamente tengo que ir a tengo que ir a y 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 ok me intenté vamos para hoy sin polo y 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 ¡Diablos! ¡Avanza! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Regresé acá! ¿Qué fue? ¡No! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué carajo pasó! Oh, si se pueden matar Yo como huevón Oh no, otra vez Oh Dios Bueno, y eso es lo que me espera Oh, ok Hay que confirmar el kill Ya está Uno o menos Oh, shit Oh, ok Follow me Es ese de donde guardé creo, ¿no? Sí Me siguió el bastardo Como que te regresaste Acá no entré No, mejor lo ahora ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! Travis Parece que sí ¿Qué? 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 Gracias. Oh, motherfucker. Oh, motherfucker. No, que eran rapios estos, hijo de puta. Cuando les conviene, no más. OK. You motherfucker. ¡Volteate! ¡Se desapareció! Vi que se metió al piso. Hijo de puta. Sí, ese es lo gracioso. Damn. Oh, motherfucker. No, no. No, no. No. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Oh, you motherfucker. Come in, you bitch. Buster. Confirmar kill. Oh, qué hijo. Tres As y un Hamphrey, ¿no? Tamara, Sean, yo creo que ya está, ¿no? Lara, ahí está el Hamprint, William. No sé, abrir, abrir la tumba de, la tumba, digo, el, la, ¿cómo se llama la vaina esta de Travis? ¿De acuerdo que decía acá? Dice, you know how to open the door, don't you? Just remember, three eights and a Hamprint. Dice que lo tiene a Travis ahí, es capturado. Dice que son tres As y el Hamprint, es el Hamprint. Dice una A. No, Sean, oh, Tamara, tres As. Tres A's y el Hamprint. Ok. Oh, oh, ok. Ese es Travis, ese era Travis. Hola, Travis. No. Ok. Dice, los gané tiempo. ¡Volteate! Oh, shit. Bueno, eso era Travis. Oh, shit. 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 Desensión Rookie Desensión Rookie Desensión Rookie Ah! No Que fea mierda Si Diablos Espero haberlo herido Es el clasalization room Pero aún no quiero ir ahí todavía Vamos Tabris Tabris Come on boy Hey what's up man What's up Dammit Lo escucho Come on Tabris Motherfucker Ok Déjame pasar Headshot 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 Si, yo se Cae de acá el hijo de puta Pero, ni nada cae, ¿eh? Eso es lo que me intriga Es lo que no puedo ver, porque sale este huevón Muévete No tengo siete todavía Necesito hacer balas No sé si grabarlo Yes Ah, no No, ya, ya no viene nada más Workshop No sé si grabarlo así sin balas Acá hay más Mejor me voy por acá Ah Si, si, si Acá donde está el La llave Yes Por la hueva, porque no sé cómo usar esa mierda Yes Yes Ah Yup ¿Qué había acá? ¿Qué había acá? No, 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 acuérdate que hice todo de nuevo y me quedé otra vez sin espacio ¿Esto qué era? Foto del furnace, ¿no? Foto del furnace ¡No, no, no! Oh dios Eso no estaba abierto Puta madre Acá no vine Grabo mejor, ¿no? Sí, yo voy a guardar No me arriesgo He pasado su bici Oh dios, por favor, no salgan más He sufrió bastante ya He sufrió bastante Y me cerró la puerta Ay, ¿por qué está cargando? Baby No salgan más ¡Gracias! 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 ¿Por dónde voy? ¿Se cerró? ¡Oh, shit! Mejor ir por acá, que ya sé que van a salir ¡Salgan, perros! ¡Yeah! ¡Ok! No disparé No disparé Amor, no disparé, mira mi bala está todo cargada Lo escucho ¿Lo escuchas? Amor ¿La cabeza? ¿Qué cabeza? No, no todavía No quiere salir Creo que se ha quedado atorado ahí Ok Ok ¡Hola! Oh Ok 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 ¿Qué pasa? Eso lo aprendí de PewDiePie, por si acaso Nunca sabe Pendejo se había escondido acá Y el cielo lo escuchaba al maricón Ok Ok ¡Hola! Ok Bye 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 No 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 Ay, no Voy a caer como papá ahí ahora Me cago si cae en la entrada de la puerta El motor ese no me deja ver si están transformándose o no Ah, son tres Maricones Es que no te vayas tan lejos porque puedes estar haciendo balas Necesito Lo sé, pero te vas muy lejos Necesito tomar distancia para poder disparar ¿Qué quieres que venga atrás mí y comience a disparar a la nada? No me grito No puedo Si te grito No me grites Si te grito No me grites Si te grito No me grites ¿Qué quieres que te guste? No me grites No te grites No me grites No te grites No te grites Ah, shit. ¡Auch! ¿Ah? No, pues... Por eso, tío, tengo que tomar distancia. Tengo nueve balas nada más. Tengo nueve balas. Ah, fuck. No. 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 ¡Ah! ¡Mobel! ¡Mobel! Él es el único, creo ¿Sabes qué, amor? Me voy de acá ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Ah? No sé, yo no disparé Mira lo que tengo en la mano Es la segunda vez que pasa eso ¿Qué? Yo no abrí eso ¡Oh! ¡Oh! Ok Es por acá Por acá saqué la... ¿Te acuerdas? La llave del escorpión ¡Oh, Dios! Bye Hay Hay ¿Ah? Sí, yo sé, pero... Por mi interés... Necesito cargarme de balas primero No... 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 Y ahora por si acaso... Y voy a ir al cuarto... Al... De los escorpiones... ¿Ah? No maté al... Al... Dadri, ¿no? Se me escapó eso, weón Bueno... Como ya grabé... Y ya... ¿Estás serio? ¿Y me cerraron esto? ¿No? Mira, acá se desvaneció el hijo de puta Oh... Por acá no he venido, ¿verdad? A la mierda Oh... Oh, no... Sí, sí, sí... Sí, sí, no... Está bien también... ¡Ay, Dios! Claro... ¡Ah, perfecto! ¡Ah, fuck! ¿Qué? ¿Qué? Creo que se hizo un mal en grabar encima No, no tiene que grabar... ¿Qué? No, no tiene que grabar? No, no tiene que grabar encima No tiene que grabar encima No tiene que grabar encima ¡Oh, oh! Oh, shit. Me está corriendo. ¡Please! ¡Abre! 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 Está en la escalera. Por allá está. Obviamente no tengo salida, no puedo poder salir. ¡Ah! ¿Ah? Sí. Ok. Gracias. No había explotado esto. No. No. Oh. Oh. Oh my God. Where the hell you think you're going? Oh. Oh my God. Oh. Oh. Me recuerda a Negan, ese huevon. La abuela no esta. Oh no, serpiente 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 Digo, escorpión Jackpot No bueno Oh my god, es que esta es la de mentira What the fuck Hmm Huh Oh, descension run Tengo que ir al descension run después Pero para que es esto ¿Qué cosa amor? ¿Que tiene que esconderme? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oh no Si, está en el descension run Tengo que ir Ah, dios Oh mira, a la señora le estaba saliendo eso también Oh shit Es, es un parasito de hongo, ve Oh shit Oh, my god Oh, my god Dejame pasar, huevón Amor ¿Qué dices amor? ¿Qué dices amor? Ah, ya, ok Shit Oh my god, tengo muchos items ¿Ah? ¿Ah? ¿No lo ves? ¿Qué abajo qué? No tengo muchos items Ya Ya ¡Suscríbete! 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 Mira como tu organa y organa se oramor Ahora si no se aparece el huevon Sarp es conchato madre No puedo soportar tanto Martirio Si voy a grabar mi ultimo mensaje A toda la nacion Con un fondo musical triste Voy a hacer una llamada primero Al presidente En el baño No puedo soportar tanto No puedo soportar tanto ¿Ya no vas a jugar? No mas ya Me cansé un poquito Si Oh my gosh No puedo soportar tanto No puedo soportar tanto No puedo soportar tanto